A ver, si Brandon fuera uno de los siete enanitos de Blancanieves, ¿quién sería? Pues yo creo que... El guapín. ¿Quién? Tontín. ¡Ay, qué guapo eres! Soy el guapín. ¿No te había yo visto? Estás guapo, chiquito. Señor, no me voy a avisar, señor. ¿Por qué no te quiero? Ya lo sabía, señor. No, no, señor. Señor, le quiero dedicar este programa, señor, a mi hermano que hoy cumple años, señor. Ay, la bola de grasa. Mira, qué buena onda. ¡Otra vez cumpleaños! Una gran cantidad de grasa. Ricardo Rodríguez, también cumple años, mi amigo Ricardo. Felicidades, amigo Chihuahua. Si no lo digo así, ya no me deja entrar al cine. ¡Eh, felicidades, Ricardo! Qué chulada de mi amigo Chihuahua. Le mando un abrazo a mi hermano que sabe que lo amo con toda mi alma. Y eso es cierto. Que siempre lo voy a estar apoyando y para lo que se lo ofrezco. Marlon. ¿Estamos el año pasado en su fiesta? ¿Cuántos años cumple Marlon ya? 15 años. 15 años, no. Ya está en veltura, señor. No es cierto. Sí, pues es que tú te quedaste chaparrón. Señor, que ya se adelgace, señor. Sí, oye, tú, bola de grasa, ya adelgaza, papacito lindo. No te comas lo que te da tu mamá, no te quema. No es cierto, no es cierto. Para que lo que me meto en broca, no te va a aparecer. Eso ya lo sabíamos, señor. Chutit, no es cierto. Es que él no está gordito, está lleno de amor. Lleno de, exactamente. Felipe, dale un poema a mi hermano. A tu hermano, un poema. ¿Cómo se llama? Marlon. Ah, sí. Marlon, Marlon, Marlon. Esta tarde que estás cumpliendo años, yo contigo sí me saco un 10. Pero deberías de estar un poquito más flaco, como este que está aquí a mi lado, que se llama Brandon. No rimó, pero que es el caso de suya. Ahí te va, fíjate. Ahí te va, este es bien bonito. Conviértete en carnicero, que es un oficio famoso. Tendrás la barriga llena y el hocico mantecoso. Ay, claro. Oye, Payeto, imagínese si pusiéramos una carnicería entre los cuatro. Ajá. ¿Qué venderíamos? Vendiremos bofes, carnitas, tripas y cirlón. Ajá.